Hola, buenos días. Como ha dicho el director, vamos a empezar con el programa Europa Creativa. Yo soy María Azcona, trabajo en lo que llamamos el órgano de coordinación del programa aquí en España, la oficina Europa Creativa España, y tengo en la mesa conmigo a Augusto Paramio, que es el responsable de la oficina Cultura, y a Peter Andermatt, que es el responsable de la oficina Media España. Ahora vamos a explicar en qué consiste el programa y cuáles son las dos partes que tiene y que creemos que os pueden interesar. Muchas gracias por la asistencia. Creemos que esto puede ser un foro importante, que esperamos que os sea de gran utilidad y que consigamos que la cultura esté lo más presente posible en el desarrollo rural. Y, en primer lugar, antes de empezar, quería agradecer todo el trabajo de mi compañero Manuel García, que es el que ha organizado toda esta jornada y que lo ha hecho fenomenal. Así que, muchas gracias, Manuel, que no sé dónde estás. Bueno, comentaros que es Europa Creativa. Es un programa de ayudas en concurrencia competitiva de la Comisión Europea para el periodo 2014-2020, con el objetivo de impulsar y dar apoyo a los sectores cultural, creativo y audiovisual del ámbito europeo, de los países europeos. Anteriormente, en el periodo 2013-2020, había tres programas distintos. Cultura, dedicado a todos los temas de artes escénicas, patrimonio, teatro, danza, libro y otros programas dedicados al ámbito audiovisual, que son media y media mundus. En el año 2014, la Comisión Europea decide juntar esos tres programas y hacer uno solo, que es Europa Creativa, pero manteniendo esa diferenciación. Por eso tenemos dos subprogramas. Europa Creativa Cultura, que es la oficina de información y de la parte de cultura, es la que coordina Augusto, y la parte audiovisual dentro de Europa Creativa Media, de la cual tenemos en España cuatro oficinas de información. Peter está aquí en Madrid y da información y apoyo a todo el territorio español, excepto Andalucía, Cataluña y País Vasco, donde hay una oficina específica. Por tanto, si venís de esos territorios y os interesa la información sobre Europa Creativa Media, os tenéis que dirigir a nuestros compañeros de la oficina de Barcelona, de Sevilla y de San Sebastián. Para el resto del territorio español, Peter os puede asesorar. La Comisión entiende que el sector cultural y creativo es clave para la economía europea, porque favorecen la cohesión social, favorecen la creación de empleo, el crecimiento económico, y además son sectores que tienen retos similares, como son la creación de nuevos modelos de negocio, el desarrollo tecnológico, el acceso a nuevas audiencias. Por tanto, por eso decide unir todos estos sectores en un solo programa. Bueno, como os decía, son sectores que tienen estos retos comunes y, por ello, se van a unir en este periodo 2014-2020. Estos objetivos generales, si queréis, luego los podemos comentar. Pero, bueno, para ir avanzando más rápido y darle la palabra a ellos, que es lo que interesa, comentaros que, como os he dicho, Europa Creativa tiene una parte cultura para sectores de artes escénicas, artes cómic, por ejemplo, libro, patrimonio, todo lo que tiene que ver con audiovisual, que es la parte media. Y un capítulo que llamamos intersectorial, que ahora os explicaré un poco también qué es lo que se encuentra en ese capítulo intersectorial, que a lo mejor también puede ser de vuestro interés. Para que veáis un poco cómo se reparte el presupuesto, para todo el septenio 2014-2020 Europa Creativa tiene 1.460 millones de euros a repartir en estas proporciones. Y lo que os quería decir, aparte de la información que os van a dar tanto Augusto sobre la parte de cultura como Peter sobre la parte de media, en el capítulo intersectorial existe lo que se ha lanzado, se está poniendo en práctica en el año 2017, se lanzó en 2016, es el instrumento de garantía para los sectores cultural y creativo. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de garantías que ofrece la Comisión Europea para las empresas, las pymes del sector cultural y creativo, que quieran acceder a créditos bancarios. Entonces, el tema es que una pyme que quiera acceder a financiación bancaria, que es difícil, porque sabemos que las pymes del sector cultural y creativo es un sector desconocido para los bancos, que no tiene un fácil acceso. Para todo esto existe este instrumento que ofrece a la institución financiera una garantía de un 70% en el riesgo del crédito, lo cual son unas condiciones muy beneficiosas. Bueno, como os decía, es un instrumento que ayuda a las pymes a conseguir estos créditos. Es importante que tengamos un poco las dos partes de Europa Creativa. Por una parte, las líneas de ayudas en concurrencia competitiva, que son proyectos transnacionales a los que vosotros os podéis presentar, con socios europeos o no, dependiendo de las líneas, y que el mejor proyecto se lleva la ayuda. Y esto es otra cosa distinta. Eso es un sistema de avales que ofrece la comisión para que las pymes que quieran acceder a la financiación bancaria puedan tener ese respaldo del 70% en el riesgo del crédito. Bueno, con los objetivos, por supuesto, de fortalecer la competitividad de estos sectores, para los cuales es difícil el acceder a la financiación, y también ayudar a los bancos a conocer más y entender mejor lo que es el sector cultural y creativo. Para ese mejor conocimiento de los bancos del sector y que les sea más sencillo darles estos créditos, se va a poner en marcha también un programa de formación de los bancos para que empresas culturales puedan dar formación a los bancos y que ellos entiendan mejor lo que es el sector. Simplemente para que sepáis, es un sistema de garantías. En el caso español, que ha sido el primero en firmar el acuerdo con la Comisión Europea y con el Fondo Europeo de Inversiones, que es quien gestiona este tema, existe una sociedad de garantía recíproca que se llama CREA, que está dedicada al sector cultural y creativo, y os tendríais que poner en contacto con ellos, porque ellos son los que os pondrían en contacto con el banco y gestionarían ese aval. Entonces, como os decía, la garantía cubre hasta el 70% y vosotros no tendríais que hablar directamente con el banco, es CREA quien hace esa gestión y os pediría los papeles, ellos estudiarían vuestro caso y os pondrían en contacto con el banco y ellos gestionarían el tema del crédito y el aval se lo da la Comisión a CREA, a esta sociedad. Lo que es importante es que este aval no está dirigido a refinanciar, porque las ayudas de Europa Creativa son cofinanciación, nunca os van a dar todo el presupuesto del proyecto. Este aval no está dirigido a financiar la otra parte que nos dan, sino simplemente a vuestra tesorería del día a día, la empresa quiere crecer, quiere internacionalizarse, quiere ampliar el negocio. Para todas esas cosas está pensado el instrumento de garantía. Bueno, pueden beneficiarse autónomos y pymes y pertenece al sector cultural, que según las normas de la regulación del Parlamento Europeo. Aquí pone 121 millones de euros, pero hace poco se ha ampliado, son 181 millones de euros que esperan que movilicen mil millones de euros para proyectos culturales en avales. Y simplemente, como decía, el programa de capacitación para los intermediarios financieros, para los bancos, para que conozcan qué es el sector cultural y creativo. Si queréis, luego estas presentaciones las podemos pasar para que tengáis estos enlaces de la comisión de cómo conseguir financiación. Y sin más, quiero darle la palabra a ellos para que os cuenten lo que son los subprogramas Cultura y Media y las líneas de ayudas que llevan. Bueno, buenos días. Yo también empiezo con el agradecimiento, lógicamente, a mi compañera María, pero fundamentalmente a los de la Red de Desarrollo Rural, que es el objetivo fundamental de esta jornada. Antes de entrar un poco a la presentación, sí que me gustaría hacer un hilo conductor de por qué hacemos esta jornada, fundamentalmente pivotada por ellos, porque, digamos que va dirigida esencialmente a vosotros, hemos hecho un vistazo un poco a los existentes y estáis vinculados efectivamente al ámbito local y regional, que es absolutamente prioritario, y que, por otra parte, ya forma parte un poco de nuestra estrategia, la estrategia de la Dirección General, pero fundamentalmente de nuestra Subdirección General, porque ya nuestros colegas han organizado, como ha dicho el director, unas jornadas de Cultura y Ciudadanía. Es decir, que nos interesa este tema y que viene de lejos. Es decir, ya tenemos un cierto recorrido. La composición de la… vamos, el diseño de la jornada ha sido casi a la inversa de lo que suele ser normalmente. Normalmente, a vosotros, como actores culturales o vinculados, de alguna manera, al sector cultural en el ámbito local y regional, sean instituciones de ayuntamientos o instituciones de diputaciones, os interesan y tenéis cierta vinculación con las ayudas de la Secretaría de Estado, que van a venir y que van a ser después, quizá, después de la pausa del café. Pero es decir, que como operadores culturales, insisto, vinculados a este sector, os interesan las ayudas que da la Dirección General de Bellas Artes, la Dirección General de Lical, la Dirección General incluso la nuestra. Y luego, hay otro paso, que no es la secuencia lógica, hay otro paso que es ya las ayudas europeas. Digamos que hay algunos de vosotros que os interesan más directamente las ayudas europeas y prescindís de las que son las ayudas del ámbito nacional, en este caso, de la Secretaría de Estado. Pero bueno, hemos decidido que, puesto que las dos oficinas de programas europeos están en la Dirección General y, concretamente, en la Subdirección de Cooperación con las Comunidades Autónomas, darnos un poco ese protagonismo que, excusamos de antemano, colocarnos en primer lugar. Pero hemos pensado que podía ser de vuestro interés. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos hoy aquí, tanto María como mis colegas que vienen después, como Peter y como yo mismo? Pues haceros sensibles a que haya ayudas europeas que pueden ser de vuestro interés. No que pueden, sino que deben ser de vuestro interés. El representante de la red ha dicho, con muy buen criterio, que sí que tenéis cierta costumbre en manejar fondos europeos realmente complicados. Los fondos FEDER, que son los grandes fondos que han dado la vuelta un poco a la imagen del país, son unos fondos con los que tenéis cierta familiaridad, puesto que los ayuntamientos y las entidades locales han sido beneficiarios. Pues esto mismo son lo que nosotros representamos, pero en el ámbito cultural. Ya he dicho algo que me parece absolutamente relevante y que sí que es una de las peleas que llevamos en nuestra oficina y que forma parte un poco de nuestro ADN. Haceros sensibles que todas estas políticas europeas no se las saca la comisión de la chistera, sino que tiene una serie de antenas que le dan información de por dónde van las inquietudes y las reivindicaciones del sector. Y en este sentido es prioritario que en el periodo 21-27 se haga un énfasis y se dé importancia a que la cultura forme parte de este nuevo periodo. Ya lo hicimos en el periodo anterior, lo siento, con poco éxito, porque recuerdo reuniones en las que teníamos con nuestros colegas, mejor dicho, nuestros homólogos europeos, que tenían mucho interés y querían dar mucha calla en que la cultura fuera un epígrafe de los fondos estructurales. Que quedó ahí un poco desdibujado y que deberíamos hacer, insisto, puesto que hoy lo que nos concierne, y estamos en la Secretaría de Estado de Cultura, nos interesa este ámbito. ¿Qué razones nos sobran de que si es un elemento estructurador, que si es un dinamizador, que si tiene importancia en el crecimiento económico? Eso está en la cabeza de todos. Pero lo que tendríamos que tener interés es hacer llegar, insisto, a través de los canales que los hay y a través de los recursos que tenemos, que este item, este epígrafe, debe de estar recogido en la mayoría de los programas europeos. Esa es la primera consigna, saber que ahora es el momento, que se están preparando todos los papeles, que se está dando todo el tantán y todos los motores están calientes, para que el 21-27 tenga un poco esta voluntad de que el sector cultural quiere ser representado en todas estas vías de financiación. A nivel general, ahora ya nos concretamos en lo nuestro. Lo nuestro, como ha dicho el director, como ha dicho la coordinadora, coordinadora es una oficina que gestiona dos programas europeos, los dos absolutamente de vuestro interés. Uno, que es el que yo voy a concentrarme muy rápidamente, que es el programa Cultura. Es decir, lo que ha dicho María lo voy a insistir, porque sí que puede tener cierta complicación al explicarlo. En este periodo 14-20, Europa Creativa es un programa que tiene dos patas. Una pata, que es la que financia proyectos culturales, otra pata, que financia proyectos vinculados al audiovisual. Nosotros somos los proyectos culturales, Peter hablará a posteriori, serán los proyectos vinculados al ámbito audiovisual. Estamos en el periodo 14-20. A mitad del recorrido, ya vemos un poco el horizonte que se está terminando. Por eso insisto en esta idea de que es un buen momento estratégicamente para influir en el futuro programa, que se sabe que va a existir. No sabemos bajo qué perfil, no sabemos si esta vez nos van a unir con media o nos van a unir con otros programas. Poco importa, pero lo que sí que sabemos es que va a haber un programa que financia proyectos culturales, que es lo que nos interesa a vosotros y a nosotros. Actualmente estamos en este programa, en este periodo, estamos a la mitad y nosotros desde nuestra oficina, insisto, gestionamos dos programas. El programa Cultura, su programa se llama Cultura, y el programa de Ciudadanía, que no tiene nada que ver con el Europa Creativa. Son dos programas absolutamente diferentes. Uno va directamente al ámbito cultural y otro va directamente al ámbito de la ciudadanía. En este caso es un binomio que os interesa porque vosotros sois del ámbito cultural y del ámbito de la ciudadanía. Así que blanco y embotellado. Tenéis que tener información y tenéis que, en cierta medida, valorar la posibilidad de presentar proyectos. Su programa Cultura, lo voy a apenas decir tres pinceladas, porque luego a posteriori vendrán mis colegas que hablarán del programa de ciudadanía y de casos prácticos vinculados a los dos. Es decir, que por una parte va a haber la teoría y por otra parte va a haber una presentación del programa de ciudadanía y otra en la que van a decir, en la que van a poner blanco sobre negro dos casos prácticos que han sido beneficiarios tanto del programa de Cultura como del programa de ciudadanía. Peter explicará también su programa y podrá poner ejemplos que ilustren de proyectos beneficiarios. Y los que hemos elegido son, claro, lógicamente, proyectos relacionados con el ámbito cultural. Porque la pregunta que se suscitaría en un escenario como este, en una sesión informativa, es ¿hay casos de proyectos culturales, rurales o del ámbito regional, por emplear un poco esta jerga europea, que hayan sido beneficiarios del programa de Cultura? La respuesta es sí, y muchos. Hay proyectos de ciudadanía, es que está en la, digamos, está en el perfil, un programa que se llama Europa con los ciudadanos y que tiene una primera línea que se llama Hermanamiento y Red de Ciudades Hermanadas, es que, digamos, que es el programa que se encaja al 100% a vuestro perfil. Pero ese es el reto, saber que tenéis esas dos posibilidades, que esas posibilidades están vigentes, que hay ejemplos ilustrativos de que ha habido proyectos que han sido financiados en este, digamos, con este perfil, esta iniciativa, con este perfil, y que habrá programa en el futuro y que puede ser el momento de que empecemos un poco a tener una posición común y hacer llegar, insisto, a las instituciones europeas de que la cultura es un elemento absolutamente esencial en el ámbito rural. Los dos, se me ocurren simplemente unas pinceladas, como he dicho, de los dos programas, aunque luego habrá una presentación específica para el programa de Europa con los estudiantes, pero sí que hay mucha capilaridad. El ejemplo que empleamos siempre en esta misma mesa y en otras, porque salimos mucho de gira, es que tenemos estas dos fías de financiación y las dos son susceptibles de ser utilizadas por vosotros. El ejemplo, puesto que hoy estamos en este ámbito, un ayuntamiento, un ayuntamiento tiene un programa que teóricamente es el programa ADOC, que es el programa de ciudadanía, pero ese ayuntamiento tiene una concejalía de cultura, hay un programa que está destinado exclusivamente a este tipo de proyectos, el nuestro, pero el ayuntamiento tiene un grupo y ya entramos en un ámbito que no es el nuestro, pero que también queremos promover y que sepáis que existen iniciativas europeas que puede ser vuestro interés. El ayuntamiento tiene un grupo de gente vinculada a la ecología, hay un programa europeo que financia proyectos de medio ambiente, por supuesto, tiene un grupo de gente que hace audiovisuales y que hace temas de cine, el programa media, tiene un grupo de alumnos con una información no arreglada, hay un programa europeo que va destinido exclusivamente a este tipo de perfil. Es decir, las posibilidades de financiación son muchas, me lo habréis oído en esta misma mesa insistentemente, pero no por la insistencia voy a dejar de hacerlo y las que nosotros nos ocupamos son estas, los demás sería ingerir en otros programas, no es nuestro ámbito de actuación, pero sí que lo tenéis que saber. Entonces, estos dos, que son los que hoy tratamos, efectivamente tienen estas características comunes. La estructura de los objetivos sanales, bueno, aquí está lo que ha hablado María, que son los 1.460 millones, nosotros nos ocupamos de ese 31%, el programa media del 56% y ese 13% que es de concurrencia no competitiva es a través del que se financian las capitalidades europeas, el premio europeo de literatura, el premio europeo y el instrumento de garantía que María ha explicado con mucha claridad. Ese instrumento de garantía es algo que creemos que realmente puede ser vuestro interés porque os ayuda a tener, bueno, pues eso, como su propio nombre indica, un colchón o una posibilidad financiera en el caso de que necesitéis que os adelanten un dinero porque todavía estáis pendientes de una ayuda o de algún tipo de ingreso que va a venir en el futuro. Eso ya lo han explicado. Los programas europeos van a tener siempre este tema de la innovación por llevarlo a vuestro ámbito y luego ya lo explicarán mis colegas cuando hablen del tema de ciudadanía, el programa de ciudadanía que vosotros conocéis bien, que habéis oído hablar de hermanamientos, tiene un origen, bueno, pues el que todos conocemos, quizá incluso con cierto interés, pero que ahora se pide más, es decir, que todos aquellos proyectos que conocemos de hermanamiento en el que se ponían en la mesa, nunca mejor dicho, temas de gastronomía y temas, eso tiene que estar puesto al servicio de la innovación, es decir, que un proyecto de ciudadanía en el que va a haber pizza y paella ya tiene pocas posibilidades, tienes que ponerlo en un ámbito de cierta innovación y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, el rol del partenariado por supuesto y la dimensión europea, que eso es algo que es muy claro pero que no por ello no dejamos de seguir recibiendo proyectos de carácter regional, un proyecto que va a ocurrir aquí en España o en Castilla-La Mancha no es un proyecto financiable, obligatoriamente tiene que tener esa dimensión europea, obligatoriamente, es decir, que tenéis que saber que estos dos programas tienen que tener socios en Europa, ya lo sabemos, el programa Europa Creativa tiene el objetivo de impulsar el sector de las industrias culturales y creativas excepto el de media que se encargará posteriormente nuestro colega y reforzar la capacidad de los sectores cultural y la movilidad, los miembros de los países que son participantes, esto puede ser vuestro interés, no son los 28 hasta donde sabemos el Reino Unido sigue formando parte de ambos programas, sino, me concreto exclusivamente en cultura, países que han firmado un acuerdo con la Comisión Europea, que han firmado un cheque, que han pagado, mejor, que han firmado un acuerdo, que han pagado un cheque a través del cual sus operadores culturales en este caso son participantes del programa a pleno derecho, esto quiere decir que un proyecto que tengáis de cultura con un operador cultural de Marruecos, de Ucrania y de Montenegro es exactamente igual de elegible que un proyecto que tengáis con Francia, Italia y Noruega, y que los países participantes son, como su propio nombre indica, países cuyos operadores culturales pueden formar parte de un partenariado, de un consorcio que eventualmente puede pedir financiación o puede solicitar un proyecto europeo. Armenia se supone que hasta el 2018. ¿Quiénes son las entidades elegibles? Bueno, pues tenéis que estar registrados legalmente en uno de los países participantes, al menos hace dos años, esta es la buena noticia, eran todos los miembros del partenariado. A partir de esta convocatoria y al futuro podéis haber estado registrados en uno de los países participantes hace un mes, excepto el líder. El líder es el único que tiene que tener esos dos años de existencia y, por supuesto, tenéis que estar vinculados al ámbito cultural, demostrar a través de vuestros estatutos o de vuestros acta fundacional que vuestra actividad fundamental se desarrolla en el ámbito cultural. Pero, insisto, la buena noticia es que un ayuntamiento no tiene ningún problema. De hecho, encontramos ese tipo de bromas que se han convertido casi en un chascarrillo. ¿Cómo demostramos? Porque os van a pedir que adjuntéis a un acta en el que demostréis efectivamente que vuestro ayuntamiento tiene una entidad legal. Y la broma es que la mayoría de los ayuntamientos tenéis actas del siglo XIII, del siglo XII. Eso se resuelve con un boletín oficial donde diga la nueva corporación municipal. Pero, quiero decir que puede ocurrir que uno de vuestros socios tenga una existencia mucho más corta. No hay ningún problema porque, como acabo de decir, en este nuevo periodo, vamos, en este nuevo bienio que van a ser los dos próximos años, no se exigen obligatoriamente esa existencia dos años excepto al líder. Nuestras líneas son estas cuatro de las cuales yo creo que las de redes y plataformas ya no se van a convocar. En su momento fueron importantes y podían haber sido de vuestro interés porque, si estamos hablando y vosotros es una red, el tema de las redes es fundamental para hacer lobby y para, digamos, hacer llegar los deseos y la voluntad del sector que representáis. Pero, a día de hoy, esas ya no se van a convocar, simplemente son los proyectos de cooperación y los proyectos de traducción literaria. De traducción no voy a entrar porque creo que no es el objetivo de esta sesión de trabajo o de información. La dejamos ahí en las diapositivas y las podéis echar un vistazo en el caso de que queráis. Proyectos de cooperación es lo que conocemos. Un proyecto de cooperación es lo que todos conocemos. Es un proyecto en el que pedimos dinero para viajar, para alquilar salas, para masterclases, para atraer, para hoteles, para todos los gastos derivados del proceso de implementación de un proyecto. Esta línea solo tiene dos sublíneas, por llamarlo de alguna manera. Una, que es los proyectos no se han roto la cabeza, pequeños y los proyectos grandes. Los proyectos pequeños son aquellos que van a requerir como mínimo la participación de operadores culturales de al menos tres países. Esto quiere decir que si España tiene dos entidades, serían dos socios, pero contaría solo como un país. Y lo mínimo que tenéis que tener son tres países, la cofinanciación es de 200.000 euros, que representa el 60% del presupuesto global. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros tenéis un proyecto con tres, cuatro, cinco o seis países, mínimo tres, que pedís un tope de 200.000 euros y que esos 200.000 euros representan el 60% de vuestro presupuesto global. Esto quiere decir que tenéis que garantizar el otro 40% entre todos los tres, los cuatro o los diez que seáis. La manera de subsanar esta parte de la cofinanciación de la subsidiariedad que efectivamente es la más espinosa. Hoy no es el día porque hoy se trata un poco de hacer una presentación simplemente informativa, pero en el caso de que lo requeráis hay maneras de ver cómo se subsana el tema de la cofinanciación. Porque se pueden imputar gastos de personal, porque son competibles con ayudas de ámbito regional y local, porque no, ya avanzo, porque la pregunta que siempre se hace una vez que he hecho este tipo de reflexiones es los bienes en especie. Los bienes en especie no son elegibles para cofinanciar. Pero en cualquier caso tenéis que garantizar ese 40% de alguna manera, porque finalmente vosotros estáis presupuestando al 100%. Vais a obtener en el mejor de los casos un 60%, el otro 40% tenéis que garantizarlo de alguna manera. Esto, que es el hermano pequeño y es el caso práctico que tenemos hoy aquí y es el más popular y tenemos ejemplos de todos los perfiles desde prehistoria a arte contemporáneo desde patrimonio, a artes escénicas, desde artes visuales, a fomento de la literatura. Es decir, que no tengáis ningún prejuicio por decir es que mi proyecto siempre que esté vinculado al ámbito cultural y esté bien armado tiene posibilidades de ser elegido, pero no por tener un proyecto de iglesias góticas no va a ser elegible o no por tener un proyecto de arte contemporáneo. El abanico es extraordinariamente heterogéneo y extraordinariamente variado. Pero este, que es la línea más popular, tiene una hermana mayor que es, si estos eran pequeños, los grandes. Y los grandes es exactamente igual, pero duplicamos. Es decir, que en vez de tres son seis países, no socios. Seis socios de países. Si veis, echáis un vistazo a los resultados, nunca son seis, son más, porque ahí hablamos ya de un cierto músculo. Es exactamente igual, tienes exactamente las mismas requerimientos, pero, lógicamente, ya no van al 60, van al 50%. Con esto quiero decir que si vosotros solicitáis 200.000 euros y un céntimo, solicitáis, ya no seríais un proyecto de pequeña escala, seríais un proyecto de gran escala. Ya no se os exigirían tres países, se os exigirían seis. Ya no se os financiaría al 60%, se os financiaría al 50%. O sea, que del uno a dos millones, que es ahí donde pillamos ya el trozo grueso de la financiación, son proyectos de gran escala. Ejemplos los hay, los podemos citar, este año ha habido dos proyectos españoles seleccionados, uno de temas de artes escénicas y otro de temas de artes visuales y, bueno, pues han llegado hasta los casi dos millones de euros. En definitiva, y concluyo, programa Europa Creativa, su programa Cultura, línea de financiación para proyectos transnacionales, pregunta, ¿es posible que los ayuntamientos, las entidades de ámbito local, de ámbito regional sean beneficiadas? Sí. ¿Es posible crear un partenariado? Sí. Esa es la respuesta que quiero que quede hoy en la segunda parte, en esta parte de la sala. Y ya, con esto sí que concluyo, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos la oficina que efectivamente nos encargaríamos de todo el acompañamiento en el caso de que lo solicitáis. Es decir, que hoy es simplemente una toma de contacto, algunos no, porque nos conocemos y ya no se habéis oído, pero en el caso de que tengáis interés en cómo se pone en marcha un proyecto de estas características, nosotros estamos aquí y nos encargaríamos de todo lo que nos sugiráis. Gracias. Buenos días. Creo que para no andar tarde en el planning voy a seguir ahora mismo. Gracias a los organizadores, a vosotros por venir. Europa Creativa como tal, como está construida ahora, nació en el 2014. el programa media nació hace 26 años. Entonces, tiene una trayectoria muy importante, muy profunda, muy amplia y tiene una implementación a nivel europeo absolutamente fabulosa. Todo el mundo en el sector audiovisual sabe o debería de saber lo que es el programa media. Aquí simplemente he puesto nuestra web en la cual tenéis toda la información necesaria en cuanto a las cosas que voy ahora mismo a hacer referencia. El otro día, bueno, lo que resulta es que desde el punto de vista rural yo creo que hacer una obra de teatro y exhibirla es complicado porque necesitas una sala y necesitas una afluencia de público, etcétera, etcétera, es un arte en directo. Lo mismo pasa con los conciertos sinfónicos o de grandes dimensiones, conciertos de rock, etcétera, es decir, en lo rural tenemos unas ciertas limitaciones que existen en cuanto a las artes escénicas quizás más que en cuanto a las artes cinematográficas o audiovisuales. Realmente si tienes un teléfono móvil, un ordenador e internet puedes hacer una película estando donde estés, da igual, en un fiordo de Noruega, puedes hacer, incluso puedes ponerla en exhibición a través de las plataformas de video en demanda, es decir, que realmente para lo que son los artistas que tienen una afinidad con lo rural y quieren vivir en un sitio tranquilo, lo de querer conquistar el mundo con una obra audiovisual es un plan bastante viable, bastante más viable que muchas otras artes o industrias culturales, creo. Entonces, el otro día estando en Mérida se me ocurrió un símil que creo que es válido para el resto de España y del mundo que media realmente lo que es una caja de herramientas para conquistadores, es decir, tú puedes vivir donde te dé la gana en un pueblo remoto y querer comerte el mundo, quieres ir a conquistar el mundo y para eso ¿qué necesitas? Necesitas unos manuales que te ayudan a navegar, es decir, para construir un barco, para poblar el barco de profesionales, encontrar los profesionales adecuados, ponerte en marcha, tener un mapa, tener los instrumentos de navegación y llegar a tu destino. Pues media es eso, porque media por un lado te ofrece un montón de información, antes el director dijo que se trata de hacer fluir el conocimiento, pues media es un pozo sin fondo para el conocimiento sobre cómo funciona el mundo audiovisual, el mercado, cómo funcionan los mecanismos de producción, de creación, etcétera, etcétera. Tenemos a disposición nuestra una gran batería de fuentes de información que se pueden encontrar en nuestra web, los enlaces a diferentes bases de datos, portales informativos, etcétera, etcétera, donde yo creo que uno se puede documentar desde un punto de vista rural está igual, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, hoy todo el mundo tiene una conexión a internet, no necesitas más que eso. Eso sí, hay que tomarse muy en serio, que la información es un capital importante a la hora de ser competitivo y poder llevar a cabo obras audiovisuales y después ponerlos en el mercado. Entonces, ofrecemos mucha información. Lo segundo que necesita uno para poder prosperar en lo audiovisual son contactos. es decir, que el audiovisual por su complejidad y por su tamaño de los proyectos, por muy pequeños que sean, tiene que ser un arte y una industria colaborativa, un trabajo en equipo. Entonces, si quieres seguir viviendo en el pueblo de Extremadura, ya Dios sabe qué bonito que son, pues oye, no te puede salvar de quizás en algún momento dado conectar con un productor o un distribuidor que esté en Madrid o en Barcelona o en Londres o en Berlín o en París para conjuntamente poner en marcha un proyecto porque una película hacerlo sola de cabo a rabo es bastante complicado. Entonces, antes o después necesitamos contactos con gente con la que salta la chispa y podemos conectar y crear un proyecto que tiene después una viabilidad en todos los sentidos. Entonces, estos contactos el programa media los ofrece en diferentes variaciones. Lo primero es que tenemos ahora mismo en marcha 72 talleres de formación continua para profesionales que cubren toda la cadena de valor del audiovisual desde la creación hasta la exhibición y la promoción. Entonces, estos talleres que están diseñados para que la gente pueda ir durante tres días, cinco días o en algún caso varios módulos de una semana casi siempre a un sitio remoto rural a encontrarse con posibles futuros socios a estudiar y debatir durante un tiempo en un sitio remoto y recluido sobre los diferentes proyectos de toda la gente que participa. En estos lugares una va, busca y encuentra la inspiración, el conocimiento y sobre todo pues se hace amigo o amiga con un montón de gente interesante que han sido seleccionados con unos criterios bastante razonables para después acometer todo tipo de actos de poligamía intelectual que al final dan fruto en forma de colaboraciones creaciones etcétera, etcétera. Eso es importante y creo que de vez en cuando el creador especialmente suele ser un bicho un poco solitario de vez en cuando hay que salir hay que juntarse con otros semejantes para después volver a su sitio de origen y de ahí pues crear de la nada pues una obra que puede después conquistar el mundo como os voy a ilustrar con algunos ejemplos. Entonces, después del conocimiento y los contactos el programa media como también es el caso de cultura ofrece financiación también subsidiaria es decir que nosotros cofinanciamos habitualmente proyectos que ya tienen un poquito de capital de inicio. En el caso de media en el ámbito rural digamos la tipología de empresa típica beneficiaria son micropymes de producción donde el productor muchas veces también es el guionista y el director tienen acceso a algunos fondos regionales tienen también acceso como es lógico en el caso de España a los fondos del ICA que son nacionales y bueno también tienen derecho a postular por los fondos europeos que son en este caso casi siempre las ayudas al desarrollo de proyectos ¿vale? El programa media tiene 22 diferentes ayudas pero muchas de estas son más aplicables para organización de festivales para agentes de ventas distribuidores etcétera etcétera exhibición es decir cadenas de cines pero digamos la tipología un poco más habitual rural sería la micropyme centrada en la creación y en la producción entonces si un productor por muy rural que sea tiene un proyecto interesante puede obtener del programa media pues para el desarrollo de un documental creativo por ejemplo 25.000 euros y para una obra de ficción entre 30 y 60.000 euros pero este este dinero es solo un aspecto de lo que es la ayuda ¿no? es decir se agradece tener fondos para financiar un proceso que es muy arriesgado que es el de desarrollo pero sobre todo cuando uno obtiene una ayuda al desarrollo del programa media lo que obtiene es un sello de calidad que creo que es un abridor de puertas excelente para después obtener acceso a otros fondos de financiación complementarios es decir si uno tiene uno se va a participar en un taller de media con un proyecto y en consecuencia obtiene la ayuda al desarrollo después es bastante difícil que la gente no le abre la puerta a la hora de llamar para pedir ayuda dinero pues esfuerzo talento lo que sea aquí tengo tres ejemplos recientes de proyectos chiquititos entre comillas que han nacido en un ámbito rural en España y que después han ido muy lejos gracias entre otras cosas al programa media hay una película gallega de una pequeña productora de una aldea en Galicia que la película se titula Mimosas es un western rural rodado en Marruecos en árabe pero concebido escrito y producido por una pequeña productora en Galicia esta película fue en su momento a un taller de media de desarrollo obtuvo la ayuda al desarrollo y después acabó ganando el premio de la crítica si no me equivoco en el festival de Cannes es decir tuvo su estreno mundial en el festival de Cannes que se dice pronto y además ganó uno de los premios más importantes y el resto es historia es decir que ahora vamos a ver en los collas que pasa pero la película ha estado ya en más de 100 festivales en todo el mundo y para la productora ha sido un éxito y una apuesta en el mapa absolutamente fabulosa es difícil hacer una película más rural que esta os lo aseguro otro ejemplo en este caso un documental creativo de una pequeña pequeña hablamos de dos personas empresa en Extremadura se llamaba Boxing for Freedom estaba era historia bonita sobre una boxeadora profesional en Afganistán pues esta película también obtuvo la ayuda de media al desarrollo acabó siendo nominado para el premio de cine europeo y bueno está en venta ahora mismo a través de una agencia de ventas francesa en todo el mundo y el tercer ejemplo el más reciente que tenía su germen en un pequeño pueblo de la Empurdá creo que se llama Empurdá que también es bastante rural y bastante bonito pues se llama Verano de 1993 entonces esta película se fue a dos talleres de media en su momento para digamos coger fuerza para aceleración y para contactos acabó en manos de una productora barcelonesa que tiene muy buenas conexiones se rodó en catalán en un pequeño pueblo y el resto es historia es decir que ganó el premio de la mejor opera prima en el festival de Berlín de este año ha cosechado ya más un millón de euros en taquilla en España va a ser la candidata de España a los premios Oscar etcétera etcétera solamente por deciros que aquí estamos hablando de tres ejemplos de gente que vive lejos de las capitales que están en un ámbito rural que tienen historias que son pequeñas pero con una capacidad de conectar a nivel emocional con alguien donde sea incluso más allá de su propio país y bueno pues lo único que han hecho es conectarse al programa media a través de la oficina en este caso pues alguna de Madrid y otra de Barcelona ¿no? entonces la gente se ha documentado la gente ha ido a conocer gente otra gente que puede añadir que puede sumar con nuestra ayuda han solicitado las ayudas al desarrollo las han obtenido y después ya se han echado a volar entonces os puedo asegurar que hay beneficiarios del programa media que viven en Islandia en Suecia y en Finlandia o en Noruega en un entorno rural donde el rural adquiere una dimensión bastante más grande de lo que nosotros podemos tener aquí en España que me lo conozco de cabo a rabo y he estado en todos los sitios rurales pero aquí siempre está cerca de un aeropuerto o de una estación de tren pero vete a Laponia entonces ya la cosa cambia pero hay gente que en Laponia está haciendo cine y con el programa media como socio y yo creo que simplemente es cuestión de primero ir a nuestra web ver todo lo que ofrecemos después ponerse en contacto con nosotros ya con la gente rural digamos hacemos muchas videoconferencias por Skype no tenemos ningún problema a veces nos desplazamos y luego lógicamente siempre se nos puede venir a visitar pero estamos aquí para abrir un diálogo para explicar para empujar ayudar y motivar y creo que hay poco más por decir pues nada muchas gracias espero que esta mesa se haya sido de vuestro interés vamos a pasar con la siguiente no sé si hubiera alguna pregunta rápidamente un segundo que pasamos como se está grabando pasamos el micrófono para que se oiga la pregunta buenos días en los programas de media ya no hace falta que sean proyectos de tres países como mínimo o también hace falta no hace falta porque en estos proyectos tan pequeños veo complicado que se unan tres países para realizar correcto no nosotros lo que buscamos sobre todo es una visión internacional una ambición internacional es decir que mira hago una película aunque sea una película 100% española pero lo que sí que quiero es que tengo capacidad de viajar en algún momento fuera de España es verdad que un alto porcentaje de los beneficiarios de nuestras ayudas al desarrollo son coproducciones internacionales pero habitualmente entre dos países y una coproducción internacional en el cine para cualificar bajo lo que es la convención de coproducciones europeas es bastante fácil necesitas un socio de un 20% que lo puedes encontrar en Portugal o en otro país de muchas maneras pero insisto no tiene que ser coproducción internacional para ser beneficiario de media y sobre todo no necesita ser coproducción internacional para empezar por lo primero que es documentarse relacionarse por ejemplo en los talleres que tenemos la participación en estos talleres es muy importante y estamos consiguiendo últimamente que la gente vaya cada vez más es decir que en el año 2016 había 131 participantes españoles en estos talleres el año anterior solo eran 100 este año 2017 esperamos superar los 131 porque vemos que la gente que vuelve de estos talleres vuelven absolutamente inspirados y sobre todo pues con contactos muy 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 útiles a la hora de hacer prosperar sus proyectos una última pregunta si queréis para no retrasarnos mucho bajamos y podéis hablar si queréis para no porque tenemos mucho contenido y si no nos vamos a retrasar buenos días muy sencillita se ha hablado antes en la de Europa Creativa de que los ayuntamientos podrían ser beneficiarios los grupos de acción local como entidades territoriales que gestionamos fondos europeos y trabajamos hombre nos dedicamos a desarrollo rural no tenemos específicamente la competencia de cultura pero normalmente la patrimonio cultura tradiciones todo eso está dentro de nuestras estrategias ¿podríamos ser beneficiarios? hasta ahora ya que quizá entone un poco el mea culpa en primera persona ha habido cierta flexibilidad en este tema de bueno porque además había ejemplos había ejemplos de entidades que la facultad de veterinaria de Lugo no era una entidad cultural y había sido beneficiaria sin embargo ahora que queremos tener cierta precaución no sea que entréis en un espacio de vulnerabilidad y que os rechacen porque en el caso de que el proyecto de que la entidad demuestre que efectivamente no desarrolla su actividad en el ámbito cultural es declarada no elegible es decir que no pasa ni a la evaluación en cualquier caso si vosotros a través de vuestros estatutos tenéis la garantía y la posibilidad de demostrar que una parte importante de vuestra actividad está en el ámbito cultural podéis hacerlo pero tenéis que poner mucho el énfasis en esa parte cultural insisto para que no estéis en un espacio de riesgo y en el hipotético caso que estuvimos en una situación límite yo haría la consulta directamente antes de iniciar todo esto para no hacer un trabajo en balde pero insisto tenemos casos de entidades que no son culturales y han sido seleccionadas y sin embargo tenemos un caso muy flagrante de Cáceres en el que no fue fue rechazada digamos fue no elegible precisamente porque no considero la agencia ejecutiva que no que no era una entidad estrictamente cultural bueno si os parece yo creo que no que no es que lo digo por bueno por no retrasarnos mucho si si hay un debate y lo corta si me gustaría preguntar en en otros programas europeos donde participamos siempre existe la opción de lo que es la financiación la prefinanciación aquí va pequeñas financiaciones para poder construir el proyecto es decir proyecto de dimensión europea de cooperación transnacional la búsqueda de socios transnacionales poder reunirse con ellos para construir junto el proyecto cuesta dinero existe esas prefinanciaciones otra reivindicación que podía podías estar ahí dando caña para que sea en el próximo en el próximo no la respuesta es no todo lo que llaman los preparatory meeting no son elegibles y de hecho nosotros hemos asistido a algunos y ellos asumían los asumían los gastos lo que sí que tienes es prefinanciación si el proyecto ha sido seleccionado una vez que te ha dicho sí te damos el 40 el 50 pero el previo antes no desgraciadamente pero insisto claro claro es que hay otros programas que sí como hay otros programas que tienen los bienes en especie son elegibles como hay otros programas en que los autónomos que es otro de los puntos calientes los autónomos acabo de decir personalidad jurídica dos años eso excluye a los autónomos lo cual es un agarro comparativo y sabemos que el sector está molesto con esta con esta diferenciación insisto que es el momento de hacer el lobby y sobre todo la posición consensuada para decir por qué en el 21 o 27 no este tipo de digamos este tipo de perfiles no son elegibles la respuesta es no las reuniones preparatorias no son financiables solo se te empieza a financiar una vez que el proyecto ha sido seleccionado Manuel allí Manuel allí es que es lo más interesante si lo que sí hola buenos días tengo una duda sobre referías sobre el programa media que para el entorno rural eran principalmente para ayudas a la producción básicamente o a la creación de bueno pues de películas ¿no? eso he entendido eso es la pregunta no no eso es lo que he entendido entonces mi pregunta es si para otro tipo de actividades culturales como puede ser organización de de talleres en el entorno rural más allá de estos encuentros o o festivales una red de festivales en el entorno rural entrarían por la línea de media o por el programa de cultura claramente por la línea de media es decir nosotros como he dicho estamos cofinanciando talleres de formación profesional ahora en las bases legales está estipulado que estos talleres tienen que ser para un público internacional es decir necesitas participantes de una gran variedad de países mínimo de 15 países entre los participantes representados preferiblemente un alto porcentaje de gente provenientes de países medianos y pequeños europeos los talleres están todos en inglés y tienen que corresponder a lo que es una necesidad contrastada que hay en el tejido industrial europeo audiovisual hay una gran mayoría de estos talleres se están organizando en sitios bastante remotos vale y lo que tienen de inicio es casi siempre el apoyo de una institución pública fuerte de la región que dice que va a cofinanciar este taller tienen apoyo logístico muchas veces a nivel hotelero a nivel de coches transporte restaurantes etcétera etcétera y lo que están conectados casi siempre con instituciones también de educación y con gremios profesionales como pueden ser asociaciones de productores etcétera etcétera y por otro lado en el tema de los festivales bueno los festivales nosotros tenemos un poco la dificultad ahora mismo desde el punto de vista español quiero decir que hay pocos fondos para organización de festivales en Europa creativa en media y estos fondos los pocos que hay en España para que os hagáis la idea hace 10 años había 15 festivales que tenían una cofinanciación europea a través de media y hoy solo queda un solo festival que es el festival de cine europeo de Sevilla hay una tendencia a fomentar los festivales en los pequeños países y los medianos hay que también una tendencia en apoyar festivales que tienen dentro de su ámbito de actuación un peso importante y un aspecto también industrial potente que tengan una capacidad de posicionarse ellos a nivel internacional como un imán para atraer profesionales y artistas de todo el mundo etcétera etcétera yo creo que aquí no descarto que pueda haber más beneficiarios de media festivales en el futuro pero ahora mismo quizás no es la línea de ayuda más fácil de obtener por la situación política actual bueno vamos a dar paso a la siguiente mesa Peter se va a ir ahora lo digo por si alguien tiene alguna pregunta particular que hacerle pues le puede pillar en el pasillo se me olvida deciros antes que por favor tenéis una encuesta en la carpeta si sois tan amables de rellenarla nos ayudaría mucho así que damos paso a la siguiente mesa gracias muchas gracias hablamos gracias 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 Gracias.